¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Nos encanta saludarle hoy miércoles 18 de septiembre ya y algunos dicen se va muy rápido el tiempo, no, el tiempo no se va, el tiempo se usa, se usa de la mejor manera, de la manera más creativa y más positiva. ¿Le parece? Le damos así la más cordial de las bienvenidas a Imaginarte, soy Claudia Ábrego, con usted hasta las 3 de la tarde si así lo decide. Elija quedarse, le conviene. Hoy tenemos como de costumbre un amplio abanico de actividades culturales, artísticas para su disfrute, para el disfrute de usted, de toda su familia, para que las escuche a tiempo y a tiempo se disponga a ponerlas en agenda y a disfrutarlas. Hablaremos como siempre de mucho y de muy bueno, de arte, de cultura, de entretenimiento, de música, de libros, de teatro, de exposiciones y toda, toda la agenda cultural para Nuevo León. Así es que comenzamos. Muy buenas tardes en nombre de todo este equipo que juntos hacemos Imaginarte, le damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a comenzar platicándole nuestras notas, presentándole nuestras notas y le platicamos que las escritoras juveniles españolas, Andrea Balbuena y Elvira Sastre, visitaron la ciudad como parte de las actividades del G.I. Festival de Colegio Civil, con un recinto lleno donde los visitantes, además de disfrutar de un recital de poesía, pudieron conocer de la más reciente obra literaria de Elvira Sastre. Pero vamos a ver todos los detalles y cómo se vivió este ambiente en la información. Bienvenidos. En coordinación con las actividades realizadas por el G.I. Festival de Querétaro, que cuenta este año con la participación especial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es como la universidad presentó en el Aula Magna, de su Centro Cultural Universitario de Colegio Civil, la lectura de poesía a cargo de las jóvenes y reconocidas escritoras españolas, Andrea Balbuena y Elvira Sastre, quien se estrena en la novela con Día Sin Ti, compartiendo parte de ello para Canal 28. De la importancia que creo que tiene el hecho de proteger esas relaciones de nietos, abuelos, porque sobre todo los nietos podemos aprender muchísimo de ellos, y al final son pruebas vivas que tenemos ahí que nos pueden dar pistas y contar cosas de su vida que nos van a ayudar a nosotros en el futuro y no nos damos cuenta. Entonces creo que son relaciones que hay que proteger y hay que cuidar mucho. La joven poeta Elvira Sastre publica Día Sin Ti, su primera novela de ficción tras cinco publicaciones de poesía, material literario que plantea la relación entre una abuela y su nieto, desde un punto de vista introspectivo y que presenta el cruce de dos historias muy humanas, con un gran aprendizaje, tanto histórico como de valores humanos. Entonces todo lo que podamos hacer nosotros a nivel personal y a nivel individual, de cuidar y de proteger a nuestra gente mayor, pues creo que es lo más importante. A sus 27 años, Elvira ha escrito seis libros, mayormente poesía, textos que la han posicionado notablemente entre las comunidades de lectores jóvenes alrededor del mundo, logrando participar en diferentes eventos literarios. Además, es acreedor al Premio Biblioteca Breve por el estreno de su primera novela, la cual fue presentada en el Aula Magna como parte del evento, mismo material que se encuentra disponible en formato físico y digital a través del editorial Planeta. Recomiendo que no os perdáis el género, que descubráis a muchísimos autores, porque la poesía al final nos da vida y nos ayuda a entenderla. Así que espero que os guste. Un besito. Pues son 50 años ya de preparar estudiantes egresados y egresados a través de 50 años que ha preparado ya la Universidad Autónoma de Monterrey, la UDEM, la Universidad de Monterrey. Pues como parte de su 50 aniversario hay muchos festejos y en esta ocasión se contó con la presencia del presidente de la Fundación Casa de España, quien se presentó con la conferencia Judíos Cefardíes en la Historia de Nuevo León. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota, ¿le parece? Aquí está. María Benarroch, presidente de la Fundación Casa de España, ofreció la conferencia Judíos Cefardíes en la Historia de Nuevo León, dentro de la novena Feria Internacional UDEM y en el marco del 50 aniversario de la Fundación de la Universidad de Monterrey, Crisol de Culturas. La ponencia impartida por el conferencista exponía temas de Judíos Cefardíes en la Historia del Estado, ante estudiantes de diferentes programas académicos y profesores universitarios. En opinión de quien es miembro del Consejo de Residentes Españoles en Monterrey, la razón por la cual Montemayor asignó a la capital nuevo leonesa el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey fue para dejar en claro el origen católico del asentamiento. En esas épocas, mencionó Benarroch, Monterrey mantenía la condición de no mezclarse con los nativos de la región para mantener lo más posible el purismo de su religión. A pesar de eso, advirtió el ponente, que ha demostrado que el mestizaje es fundamental para la subsistencia de la humanidad. Conferencias que pueden ser consultadas a través de las redes sociales de la Universidad de Monterrey. Pues tan quien también está de aniversario es la Pinacoteca de Nuevo León y presenta, Pinacoteca de Nuevo León, la exposición Cuatro Generaciones en el Acervo, la cual reúne las mejores obras a lo largo de estas cuatro décadas de exposiciones en este espacio. Vamos a ver todo lo relativo a esta exposición en la siguiente nota informativa a continuación. El Patrimonio Cultural del Estado tiene un punto de encuentro en la exposición Cuatro Generaciones en el Acervo, contando con permanencia el próximo febrero de 2020. La exposición organizada por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León reúne piezas de 30 artistas y colectivos que oscilan alrededor de los 30 y 60 años de edad con amplia diversidad de lenguajes y estilos. La intención al hacer esta revisión del acervo de la Pinacoteca es pensar en las dinámicas que ha generado esta colección, que en realidad ha sido una colección que digamos se ha formado por diferentes factores. En primer lugar por ser una colección que alberga digamos un valor significativo no solamente en lo económico sino también en lo simbólico. En cuatro generaciones en el acervo, los espectadores podrán identificar divergencias y similitudes en piezas artísticas, todas de gran calidad y que son representativas de la creación artística que ha trascendido en el ámbito local, nacional e internacional. El acervo que resguarda la Pinacoteca de Nuevo León es uno de los refugios más importantes y destacados. En esta bóveda existen las condiciones para explorar las diferentes etapas del desarrollo de las artes visuales en el estado. La bodega de Conarte ha sido un esfuerzo de varias administraciones, tenerla con la calidad internacional con la que se tienen guardadas estas obras, implica también otra modalidad sin sacarlas, exhibirlas, que se vean. En la muestra predomina en trabajos vinculados a la memoria reciente de las artes visuales, con presencia de ganadores de certámenes como Arte Emergente, Bienal Nacional de Monterrey, Bienal de Arte en Cerámica de Nuevo León, Bienal Regional de Arte Joven, Reseña Anual de la Plástica Nuevo León y la Reseña de la Plástica Nuevo Leonesa. Pues felicidades también a Pinacoteca de Nuevo León por esta exposición y cuatro décadas de ser testigo de nuestro acervo cultural. Y en otras notas le comento que Conarte presentó en rueda de prensa los pormenores de su siguiente encuentro de fotografía de la Fototeca de Nuevo León. Esta reunirá a fotógrafos expertos y también amateurs de toda la República en su décimo séptima edición. ¿Quiere conocer más detalles? Nosotros también a continuación. Una reflexión acerca de los archivos de imágenes y la validación de sus contenidos es lo que se propone a través del décimo séptimo encuentro de fotografía de Fototeca Nuevo León, el cual se realizará del 18 al 21 de septiembre y que fue presentado en rueda de prensa por el equipo técnico de Conarte. En esta edición la oferta se integra por una serie de actividades con entrada libre al público, entre exposiciones, conferencias, diálogos, presentación de portafolios y proyectos, además de recorridos comentados y talleres. El tema principal de este año es Archivo, Memoria, Olvido y Simulación, que tiene como fundamento responder a cuestionamientos sobre la imagen fotográfica como medio para activar la memoria y la manipulación de los discursos e historias que las acompañan. La muestra forma parte del Festival Foto México, organizado por el Centro de la Imagen, que se inaugura el miércoles 28 de septiembre a las 20.30 horas, en la planta alta de Cineteca Nuevo León, siendo este año la primera ocasión en que el encuentro entre profesionales es dirigido para el público en general, donde sus asistentes podrán aprender de los profesionales de la lente, como así mismo de intercambiar puntos de vista. Para mayores informes de la agenda completa de este encuentro de fotografía, se puede consultar directamente en www.conarte.org.mx y en las redes sociales oficiales del organismo. Y así de la fotografía nos vamos al cine y es que el cineasta Stephen Kendrick visitó nuestra ciudad de Monterrey para presentar su más reciente film. Se trata de la cinta Overcomer, la cual se estrena a nivel nacional este viernes. ¿En dónde se estrena y todos los detalles? A continuación. Overcomer, o vencedora en su título para Latinoamérica, es el nombre de la nueva producción cinematográfica de los hermanos Kendrick, película con tercer lugar en el ranking nacional de Estados Unidos, que llega por su éxito a los complejos cinematográficos del país, en su estreno nacional este viernes 13 de septiembre. Es por ello que se contó en la ciudad, con la presencia de su director y productor Stephen Kendrick, para presentar oficialmente ante los medios del estreno de su más reciente film. La cinta contó con una inversión de 5 millones de dólares. Es un drama cristiano de corte familiar que conquistó las taquillas estadounidenses, dirigida y producida por los hermanos Kendrick, Stephen y Alex Kendrick, contando con la actuación de este último como uno de sus protagónicos, presentando la historia de superación de una niña asmática que lucha por convertirse en corredora de maratón. Con esta película los hermanos Kendrick regresan a la pantalla grande tras producir exitosas películas cristianas como Desafiando Gigantes, A Prueba de Fuego, Reto de Valientes y Cuarto de Guerra, siendo el gran estreno este viernes en más de 200 salas. Pues qué bien para todos los amantes del cine, un nuevo estreno en esta ciudad, hay quienes nos encanta el cine y bueno, ahí está esta nueva propuesta. En otra información le platico como parte de la exposición Cuatro Generaciones del Acervo de Pinacoteca de Nuevo León, es como en el mismo espacio se reúne también una colección de esculturas que complementarán esta exposición por los próximos meses. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota, ¿le parece bien? Aquí está. Selección de nuestro acervo es la exposición temporal que la Pinacoteca de Nuevo León exhibe como complemento de su principal muestra de temporada Cuatro Generaciones en el Acervo, la cual fue recientemente inaugurada contando con permanencia a inicios del próximo año. Selección de nuestro acervo es una pequeña colección de 15 esculturas a gran escala, parte de la colección de las cuatro generaciones de arte plástico resguardado por la Pinacoteca de Nuevo León, donde se rescata lo mejor del arte noristense de los mejores artistas plásticos de la entidad. El acervo que resguarda la Pinacoteca de Nuevo León es uno de los refugios más importantes y destacados. En esta bóveda existen las condiciones para explorar las diferentes etapas del desarrollo de las artes visuales en el estado. Para mayores informes de la colección de estatuas y de la exposición Cuatro Generaciones en el Acervo, se puede consultar directamente en las redes sociales oficiales de Conarte y las redes oficiales de la UAM. Y pues muy pronto esta ciudad se vestirá de fiesta, pues ya se acerca una edición más del Festival Santa Lucía. Muchos artistas de muchos países y de diferentes expresiones artísticas estarán visitando nuestra ciudad y otros municipios de Nuevo León. Pues ya se acerca entonces esta edición del Festival que cuenta entre muchos espectáculos con 35 exposiciones, entre las que se encuentran Museos Positivos, que ofrecerá recorridos virtuales para que los visitantes tengan un plus al vivir esta experiencia. ¿Quieres saber más de de esta exposición de Museos Positivos? Vamos con ello. Para esta edición del Festival Internacional de Santa Lucía continúan sumándose innovaciones para expandir su oferta cultural al mundo. Además de promover valores como la alegría, gratitud, serenidad, esperanza, inspiración, asombro y amor, en esta ocasión tres de los espacios culturales que forman parte del programa Museos Positivos ofrecerán por primera vez una experiencia con realidad virtual. Al señalar que esta es la tercera edición en la que se tiene en este proyecto. Lorena Canabati, presidenta del Patronato, detalló que lograron sumar a diez museos que han adaptado sus exposiciones permanentes y temporales, para que los visitantes identifiquen sus emociones positivas a través de ellas. Tenemos que ir caminando hacia lo nuevo, hacia algo que está realmente en boga y finalmente el arte no es un ente fijo, sino es algo que se va transformando y para nosotros es importante ir innovando en esta área también. Este proyecto se realiza con el apoyo de la Universidad TecMilenio a través de su Instituto de Ciencias de la Felicidad. Rosalinda Ballesteros, directora del instituto, resaltó que a través de museos positivos se ha logrado impactar entre 2017 y 2018 a más de 30.000 personas, cifra que esperan incrementar gracias a los recorridos virtuales. En lugar de solamente ver el valor artístico de la pieza por su autor, por su técnica o por el movimiento artístico en el cual está inscrita esa pieza, también es que me hace sentir esa pieza. Para conocer los horarios, días y accesos a esta actividad, es recomendable consultar la página de internet, la aplicación móvil y redes sociales del Festival Internacional de Santa Lucía. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Diana Silva. Pues muy interesante estos diferentes recorridos virtuales de los diferentes museos de la zona que ofrecerá el próximo Festival Internacional Santa Lucía y nosotros tendremos como siempre y oportunamente toda la información acerca de los diferentes espacios, de las diferentes expresiones artísticas que formarán parte de esta edición del Festival Internacional Santa Lucía, como siempre Canal 28 presente en el Festival Internacional Santa Lucía para que no se pierda próximamente programas especiales que tienen que ver con toda la información. Mientras tanto, nosotros seguimos juntos haciendo Imaginarte. No se vaya lejos, usted sabe que la pausa es breve, con mensajes importantes de Canal 28 y regresamos para tener más notas acerca de la cultura y el arte, la música y el teatro también. Bien, adelante, siga con nosotros, ya volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros en Imaginarte porque hay más información. Le recuerdo el teléfono de casa, por si usted quiere llamarnos, platicar con nuestros invitados, hacer alguna pregunta, hágalo. Recuerde, marcación ya a 10 dígitos, agregue el 81, 81-2020-8865, que es el teléfono de casa que usted y yo conocemos. Pues mire, tenemos ahora nuestro bloque de notas nacionales que son también de mucha relevancia. Así es que comento, comienzo, perdón por decirle, por comentarle, que la caricatura, punta de lanza de la libertad de expresión, es la nueva 100 exposición llamada 100 años de caricatura en el Universal, la cual abre sus puertas al Instituto Cultural Mexicano en Washington. Vamos con la información a través de la siguiente nota. Adelante. Del 4 de septiembre al 30 de octubre, el Instituto Cultural Mexicano en Washington presentará la exposición 100 años de caricatura en el Universal, México-Estados Unidos, vistos por cartonistas mexicanos, con obras de Andrés Audifred, Antonio Arias Bernal, Rius, Bolligan, Elio Flores, Naranjo, entre otros grandes que han retratado un siglo de vínculos, encuentros y desencuentros entre dos vecinos perpetuos. Producto de un largo proceso de investigación y recuperación del humorismo gráfico nacional, se presentará un play-y de artistas capaces de retratar la realidad con calidad estética, pero también con una permanente crítica política que genera un sinfín de lecturas. El origen de los cómics se encuentra en este país, donde se crearon personajes emblemáticos como Mute en Jeff de Vodfisher, que apareció en 1907 y es considerado como la primera tira cómica publicada con regularidad y que además se conoció en todo el mundo. El Universal, desde sus orígenes, fue promotor tanto de la caricatura como de la historieta, promoviendo sendos concursos que a la postre se convirtieron en el pilar del desarrollo del humor gráfico nacional. Aunque la influencia de la caricatura provino de Francia e Inglaterra, la historieta cómic fue exportada desde Estados Unidos. Este museo depende de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y varios de sus presidentes han publicado en El Universal. Pues más notas interesantes. Entonces, fíjense que entre las novedades culturales más esperadas es la próxima apertura del Museo Calus, ubicado en el antiguo Hotel de Cortés del Centro Histórico de la Ciudad de México. Allí se presenta la exposición Artistas del Exilio Español en México, su primera exposición de este museo previo a su inauguración. Vamos a ver detalles y todo lo que tiene que ver con esto en la siguiente nota. Con la exposición 80 años, Artistas del Exilio Español en México, fue preinaugurado el Museo Calus, un nuevo museo en el Centro Histórico de la Ciudad de México que formalmente abrirá en abril de 2020 para unirse a los recintos culturales del país y que ofrecerá exposiciones en torno a la colección Calus, integrada por más de 1.500 obras de arte reunidas por el empresario Antonio del Valle Ruiz. La exposición se integra por 135 obras de 26 artistas españoles, como Antonio Rodríguez Luna, Lucinda Urrusti, Remedios Varo, José Barnazano, Joseph Renau y Vicente Rojo. En las próximas semanas se habilitará desde la página del Museo Calus el acceso al público para inscribirse a las visitas guiadas por la exposición 80 años, Artistas del Exilio Español en México. Para la creación del Museo Calus, fue restaurado de manera integral y con supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el edificio donde estuvo el Hotel de Cortés, un inmueble histórico que fue auspicio de Santo Tomás de Villanueva, fundado por la Orden de los Agustinos. Rodeado de museos como el Franz Mayer y el Palacio de Bellas Artes, el Calus tiene entre sus fines enriquecer e integrarse con la Alameda Central de la Ciudad de México. Muy bien, pues ha llegado el momento que muchos esperamos, se trata de abrir la agenda musical. ¿Y quién mejor para ello que nuestra querida amiga Josefina Bienavides? ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes, Claudia. Bienvenida, se iba a decirnos en qué palabra. Jorge, bienvenida. Qué gusto estar contigo con el público de Imaginarte para platicarles sobre las actividades musicales que están por desarrollarse en nuestra ciudad. Hoy es miércoles, los miércoles son musicales. Y tenemos en la Casa de la Cultura al dúo Monodia, que se presenta con Edi Ramírez a la guitarra y la participación en la voz de Aurora García. Esto es a las 7 de la tarde. En la Escuela Superior de Música y Danza, en un rato más, hay recitales de flauta de los alumnos del maestro José Alfredo. Y tenemos que a las 7.30 en la Sala Chopin, también tenemos un recital de marimba con Jorge Rodríguez y algunos amigos que le acompañan. Así es que esta es la actividad para hoy miércoles. Pero mañana jueves tenemos algo muy importante y es la inauguración del Festival Internacional de Música Mexicana. Este festival va en su cuarta edición. Y es importante porque en este festival el objetivo principal es promover el conocimiento, la difusión, la discusión y el análisis de la música mexicana. Entonces, a lo largo de este festival será posible tener la participación de conferencistas, de intérpretes, clases magistrales, tanto recitales de cámara como también música orquestal. Esta inauguración, bueno, el jueves, de hecho, ya hay actividades. Temprano a las 4 hay una conferencia con la doctora Beania Salcedo, que es la directora general del evento. A las 6 tenemos un recital romántico de música romántica mexicana a cargo de Karina Ríos, Edgar Garza. Edgar, fíjate que hizo el servicio social con nosotros en Opus. Y ahí va a estar él cantando música romántica mexicana. Y bueno, en la noche, en el Teatro Universitario de la Unidad Mederos, tenemos a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo la dirección de su titular, el maestro Eduardo Díaz Muñoz, que inaugura propiamente este festival internacional, en donde la música mexicana está presente. ¿Qué es lo que va a interpretar la Orquesta Sinfónica? Tenemos un programa muy interesante, en donde también habrá música del compositor estadounidense, Leonard Bernstein, que fue mentor del maestro Eduardo Díaz Muñoz. El maestro Eduardo trabajó con Leonard Bernstein, nada más y nada menos. Hombre muy preparado. Así es, entonces tenemos música de Leonard Bernstein, tenemos también la participación como solista del maestro Cuauhtémoc Rivera, que es uno de los más importantes violinistas de nuestro país, no solamente porque él ha trabajado sobre todo en cuanto a la difusión de la música nueva, ha estrenado obras muy importantes a compositores como Philip Glass, por ponerte un ejemplo, y por supuesto a otros compositores mexicanos importantes. Cuauhtémoc Rivera ha estado participando también en importantes festivales como el Cervantino o también en otras latitudes, en Brasil y en Argentina, con la tópica de música nueva y ha participado también en la vida nacional como catedrático, como formador y bueno, pues él es el solista. Muy bien. Y esto es el día de hoy, bueno, mañana jueves, la Orquesta Sinfónica que presenta música mexicana. Por supuesto se va a presentar, por ejemplo, el Danzón 2 de Márquez, el Huapango, pero bajo la dirección del maestro Eduardo Díaz Muñoz, yo quisiera de veras que el público no se lo pierda, porque algunas de las grabaciones más importantes que tenemos de estas obras justamente son con el maestro Eduardo. Entonces, poder escucharlas en vivo definitivamente va a ser algo muy, muy interesante. Entonces, jueves, Teatro Universitario de la Unidad Medeiros, a las 8 con la Orquesta Sinfónica. El viernes tenemos también, pues, varias actividades muy importantes dentro del Festival Internacional. Tenemos una conferencia de crítica musical, tenemos también que la Orquesta Filarmónica del Desierto, bajo la dirección de su titular, Natanael Espinosa, van a presentar un concierto con el maestro Álvaro Vitrán, integrante del Cuarteto Latinoamericano, como solista, presentando un concierto muy importante, que es el concierto de Eugenio Toussaint. Eugenio Toussaint fue un compositor mexicano que dio una aportación muy importante a la música de concierto, pero también al jazz. Entonces, bueno, pues, de él tenemos el concierto para violonchelo y orquesta, y este concierto lo dedicó a Álvaro Vitrán y lo va a interpretar con la Orquesta Filarmónica del Desierto en el Auditorio San Pedro a las 8 de la noche. Bueno, pues, esto es parte del Festival Internacional de Música Mexicana, que tiene muchas actividades, el sábado se presenta la banda sinfónica en artes escénicas. Luego, el lunes, en el Aula Magna, estará la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León con Gerardo Tamés, otro gran compositor e intérprete mexicano, bajo la dirección del maestro Claudio Tarris. Y luego va a estar José Alfredo Amescoa también, que es otro intérprete de la guitarra muy importante. Y el martes se presenta Eusebio Sánchez, querido percusionista, un gran intérprete, junto con Andrés Torres, un saxofonista también muy querido y muy reconocido en nuestra ciudad, en las salas silvestres revueltas. Todas estas actividades, yo sé que es difícil. ¿Memorizarlas todas, Josefina? Es muy sencillo, vayan a la página Festival Internacional de Música Mexicana. Tiene por ahí una voluta en color rosa y ahí están todas las actividades, porque sí son muchas. Que vayan apartando agenda, que vayan decidiendo. Así es, en cuanto a lo de la superior, pues igual acercarse a la página de la superior y de todas maneras, bueno, en la página de Melomanía, con todo gusto, le podemos dar toda la información. Ahora bien, tenemos en puerta el Festival Internacional Santa Lucía, en donde participa la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos que a la batuta va a estar el maestro Eduardo Díaz Muñoz y se trata de un espectáculo, pues muy especial. Es un espectáculo multimedia, es un espectáculo que va a ser en este lugar que se llama Lago de las Olas. Entonces, realmente va a ser algo excepcional. Este viernes, por eso te decía, ¿y a cuál voy? No va a ser nada. Decíamos antes de entrar a cuadro, bueno, ¿a cuál vas? Y hay muchísimos que escoger. Pero fíjate que va a ser muy interesante porque el maestro Eduardo ya le ha tocado estar en eventos así masivos, enormes. Él, por ejemplo, participó con Alex Lora en el evento aquel del Trisinfónico. Ganó un Grammy precisamente por esta intervención, por el disco que realizó. Entonces, pues el maestro es todo de los espectáculos grandes, por supuesto, que se las sabe de todas, todas. Entonces, va a estar genial este inicio del Festival Santa Lucía. Y bueno, pues la invitación está hecha. ¿Cuándo es la fecha en la que se presenta la Orquesta Sinfónica? Bueno, jueves dentro de su temporada. El Festival Internacional de Música Mexicana. Y el Festival de Música Mexicana. Pero en el Festival Santa Lucía. Sí, el viernes. El viernes ya. En este espectáculo que va a tener lugar en el Lago Las Olas. Claro, porque el viernes inicia ya el Festival Internacional Santa Lucía. Y ya estará hasta el 10 de noviembre, del 20 de septiembre al 10 de noviembre. Ahí les vamos a ir platicando poco a poquito porque son muchas actividades. Muchísimo. A mí me da muchísimo gusto que la orquesta participe en la apertura de este importante festival. Por supuesto. Que es una manera de remarcar que tenemos una orquesta de nivel superior. Entonces, bueno, pues qué mejor que esto. Y bueno, pues ya la próxima semana, el martes 24, por ejemplo, tenemos una invitación muy especial de parte del maestro Noel Sabón porque inicia el segundo encuentro de ensambles de percusiones. Entonces, a todo ritmo en la Facultad de Música se presenta Venado Azul, el ensamble de percusiones de Mazatlán, vienen de otros estados, de Zacatecas, el grupo Cusión, que es de aquí, el de percusiones de Coahuila, ensamble de percusiones de FAMUS, de la Superior. Entonces, pues ahí va a haber muchísimas actividades el día jueves, mañana, dentro de detrás de la partitura, el maestro Noel Sabón nos va a detallar algunas cosas interesantes sobre este segundo encuentro de ensambles de percusiones. Y bueno, pues lo que nos da mucho gusto es que hay mucha música. Claro. Y también hay mucha gente haciendo música. Exacto. Y bueno, pues la invitación está hecha porque la mayor parte de estas actividades son de entrada gratuita. Eso es lo que más nos gusta. Y entonces, pues hay para todos los gustos, para toda la gente que vayan haciendo su agenda, se programen y puedan acudir a lo más que se pueda, Josefina. Así es. Vamos a repetir tus redes sociales, Jose, si eres tan amable, para que ahí te sigan y consulten esta información. ¿Cómo no? Es en el Facebook Melomanía 102 de Radio Nuevo León. El día de hoy, a las 4 de la tarde, tenemos el programa Nuestra Orquesta, con la participación del maestro Eduardo Díaz Muñoz, el maestro Cóptimo Rivera, la coordinadora de la Facultad de Música, Ima Marroquín. Tenemos la presencia de la doctora Beania Salcedo, que también nos van a platicar. ¿Van a platicar de todo esto? Sí, van a platicar en concreto sobre el concierto del jueves, dentro del Festival Internacional de Música Mexicana. Y mañana, detrás de la partitura, a las 4 de la tarde, tendremos una panorámica más amplia de todo esto que el día de hoy hemos platicado. Y le recordamos que también hay una página del Festival Internacional de Música Mexicana, para que ahí consulten todos, toda la programación que ya nos platicaste. Porque si nos confiamos a la buena memoria, más vale un lápiz corto que una memoria larga, dicen por ahí. Josefina Benavides, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos, amiga? De despedir esta charla. Bueno, pues les esperamos entonces a través de Melomanía 102 de Radio Nuevo León, y más al ratito en el 102.1 de FM, con nuestra orquesta, y mañana con Detrás de la Partitura. Josefina, muchas gracias. Gracias a ti. Y ya tendremos más de música el próximo miércoles, aquí en Imaginarte. Así esperamos. Pero nosotros continuamos con más que presentarle. Y qué dese le conviene, si le gusta el tango, si le gusta el teatro, ya verá. Regresamos después de esta pausa a Imaginarte. ¡Suscríbete al canal! 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 gracias, vamos a invitarlos a que vengan a esta mesa de diálogo a Claudette Gabé y a Cristian Chazarreta bailarines y maestros de tango para que nos platiquen muchísimas gracias a los dos por estar en casa con nosotros hoy en Imaginarse Claudette Gabé, bienvenida bailarina y maestra de tango gracias gracias también a Cristian Chazarreta ¿pronuncie bien Cristian? muy bien, ¿y usted? muchas gracias, gracias por venir eres de Buenos Aires Cristian Buenos Aires, suena oeste, Argentina muy bien y Claudia, pues es Claudette Claudette es pues Región Monta bueno platíquenme, platíquenme porque muy pronto iniciarán un curso de tango para principiantes Claudette así es, mira, te platicamos este curso pues es iniciativa del gobierno de la ciudad de Monterrey y pues nos solicitaron nos invitaron a participar en esta idea que es poder darles a todas las personas que quieran aprender a bailar tango pues darle la oportunidad de poder hacerlo muy bien creemos vemos la ejecución que han hecho ustedes magistral muy muy hermosa y muchos de nosotros hemos pensado que tenemos dos pies izquierdos Cristian o sea que para nada el tango se nos va a dar cualquiera pudiéramos aprender tango yo lo veo como muy difícil digamos que sí es una ciencia es difícil si te va a poder estudiar matemática y te quería recibir al día siguiente pues no claro lleva años prácticas tiene su método paso a paso si tienes un método bien estricto y lo respetas vas a avanzar rápido nosotros con la experiencia que tenemos de años claro hemos tenido un método más eficaz para aprender más rápido pero no es como la salsa o la bachata que en un mes o dos ves un avance en el tango ves un avance en seis meses como mínimo ah muy bien perdón que me interrumpa ya me asustó más no no es cierto cuéntanos es verdad para poder llegar a bailarlo con cierta destreza o con cierta maestría se requieren mucho tiempo de práctica y dedicación pero para tú poder disfrutar del tango de manera social que ese es el curso que vamos a hacer necesitas primero poder caminar es lo único perfecto si sabes caminar puedes aprender a bailar perfectamente el tango ah que bonito sin distinción de edad ahorita pusimos más o menos un rango de 13 a 99 años yo creo que no hay tanto problema es un amplio rango de edad los que podemos ser estudiantes en su clase ya nada más en un futuro vamos a abrir también para niños más pequeños pero la idea es que todos podamos aprender no es difícil lo difícil es poder convivir con la otra persona que te va a tocar como pareja exacto fíjate que ahora que los veía bailar recordé un fragmento de un libro que escribe Jorge Bucay acerca de la vida en pareja el libro se llama si mal no recuerdo amarse con los ojos abiertos y él equiparaba en uno de sus cuentitos en este libro la relación de pareja con un número de tango como era importante el mirarse a los ojos el comunicarse el respetarse el respetar sus tiempos que de todo esto le suena similar a la hora de bailar tango Cristian exactamente ¿verdad? ¿cómo se puede equiparar ahí la vida en pareja con un bailable de tango un número de tango si lo aplicamos esto a la vida real si te puede ayudar mucho tanto como la vida como tu pareja o también puede ser que te enamores con el tango personas solteras que si no tengo pareja no voy a tomar clase ya se formaron dos parejas en otro curso que esa es un nuestra escuela tenemos una escuela de hecho la escuela tiene como nombre escuela de tango de Monterrey ponlo en la página escuela de tango de Monterrey y ahí van a dar este curso de iniciación al tango no este que es por parte del gobierno de Monterrey la dirección de cultura así es de Monterrey en donde se va a brindar se va a realizar en la plaza Hidalgo de hecho el inicio del curso es el día de hoy así es todavía tenemos lugares hay un cupo de 30 personas todavía hay lugares para que se puedan apuntar hay que apuntarse previamente Claudette en algún lugar en alguna página en donde o en algún teléfono así es con la dirección de cultura los teléfonos 8130 ahí están en pantalla mira 8130 6565 si a vista no me falla hay dos números de extensión también 66846688 ahí están en pantalla exactamente y bueno pues la idea es nosotros queremos hacer este curso para que la gente pueda realmente aprender si va a una clase y luego ya no va pues no le va a servir claro aproximadamente cuánto tiempo estará durando el curso Cristian para que se vayan tanteando meses algunos meses para que queden bien empapados en un inicio son siete clases son siete clases son siete clases pero con estas clases tú puedes conocer lo que es el tango muy bien y ya con esto pues si decides asuntar el reto y hablando de iniciarnos cómo iniciaste Claudette y luego le preguntaré a Cristian que me hablen un poquito de sus carreras como bailarines de tango cuál es tu historia pues yo en realidad inicié aquí en Monterrey aquí en México en un lugar que se llama el patio del tango y bueno que estaba enfrente del Museo de Historia donde está el Mune ahí yo inicié con clases con el maestro Roberto Reina y pues me fui metiendo me fui envolviendo el tango me absorbió por completo empecé a hacer presentaciones shows dar clases pero pues después decidí irme a Buenos Aires a mira a perfeccionar la técnica a perfeccionar estudiar también bueno estudiar artes a seguir estudiando y pues claro que a conocer lo que es el mundo del tango ya en Buenos Aires y pues me topé con Cristian nos conocimos ahí en una milonga justamente nos conocimos bailando y pues nos encontramos como pareja y ahora estamos aquí con el proyecto de nuestra escuela fíjate que bien que te decidió y hace cuantos años hace cuantos años que tomaste tu primera clase digamos pues aproximadamente 15 años ¿por qué escogiste el tango? ¿qué te gustaba del tango? no fíjate que no lo elegí o sea yo fui me practicaron que había una clase de tango yo nunca había visto bailar no conocía de qué se trataba fui y empecé para mí fue una manera de socializar de abrirme con las demás personas perfecto ¿y cuál es tu historia Cristian cuéntanos con el tango un poco larga resumen 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 porque tengo dos minutos y me voy a pausa en resumen empecé con folclore argentino a los 10 años después a los 12 me metieron en el tango muy bien una amiga del curso sí necesitaba pareja de baile para el tango y yo no quería o sea en mi época era muy difícil meterse al tango sí por el bullying el crítica y entre compañeros porque todavía no había jóvenes bailando tango que practicaban joven bueno yo tenía 12 años 13 más o menos me metí al tango y después le agarré gusto casi dos años después porque era para complacer a la compañera mira y te enamoraste después del tango me empezó a gustar ya empecé a practicar ya me metí me metí me metí y hace más o menos cuando antes de conocer a Clau ya me metí más como más profesional para hacer eventos con tu compañera he practicado en escenarios escenarios y da casualidad que fui a una milonga a un lugar social donde me la topé miraba así y flechazo flechazo y no me daba bolilla para nada o sea no le ponía tensión no le ponía tensión ah vaya yo que me volví me volví no le hacía caso ella se empleó la técnica regia date a desea querés esto ganatela muy bien oigan chicos pues antes de que acabe el tiempo de la charla recuerdenme empiezan hoy a qué hora en Plaza Hidalgo este curso hoy 7pm empezamos 7, 8 y media curso gratuito para todos los que quieran empezar a aprender y en pantalla están los datos de la dirección de cultura de Monterrey para que por favor llamen ahí el número que está en pantalla y se puedan inscribir para que hoy vayan y tomen su primer clase y todas las que le resten al curso de manera gratuita a los dos muchas gracias Claudette Gavé bailarina y maestra de tango también Cristian Chazarret Chazarret muchas gracias Cristian por venir a imaginarte también muchísimas gracias y que sigan bailando tango y todo lo demás muchísimas gracias vamos a hacer una pausa es breve y regresamos para abrir la taquilla hay mucho de teatro para usted en la ciudad para que venga a abrir la taquilla con nosotros ya volvemos chazarret y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.